Muy buenos días, presentamos ya el XXII Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Maíquez, un certamen que por un lado sirve para rendir homenaje a nuestro gran actor Isidoro Maíquez, a ese actor que no solo fue actor, director, sino que además fue en su época de los más importantes a nivel nacional e incluso impuso la normativa de cómo se iba a hacer teatro en ese momento y estuvo gracias a él. Muchas de las cosas que podemos ver hoy en el teatro fueron gracias a la remodelación que él hizo del teatro y es una persona a la que tenemos que rendirle siempre desde Cartagena homenaje y por eso el otro día nos reuníamos frente a su escultura en la Plaza San Francisco para anunciar todas las actividades del Día Mundial del Teatro y hoy presentamos este certamen que lleva su nombre y que desde el principio la Asociación Cultural Algameca lo tuvo muy claro, que tenían en primer lugar que rendir homenajes a Isidoro Maíquez y ya llevan 22 años manteniéndolo. 22 años que en un certamen no es nada fácil porque lo hace una asociación que lleva muchísimo trabajo detrás, hoy presentamos las obras seleccionadas pero han llegado muchas obras de diferentes lugares de España que han tenido que ver, que seleccionar y hacer la mejor selección para que podamos disfrutar de esas obras. Ahora dirán ellas todas las que han llegado y todo ese trabajo que han hecho pero yo voy a pasar a dar una de las novedades de este año que es que todas las obras que se han seleccionado se van a poder ver en el Teatro Circo, en el nuevo Teatro Circo de Cartagena que como saben ahora es municipal así que el lunes 24 comenzaremos viendo la primera de las obras, el intercambio a las 9 de la noche allí en el Teatro Circo y seguiremos durante toda la semana, el martes y el miércoles seguiremos en el Teatro Circo, el jueves nos vamos a ir al barrio porque una de las cosas es que no queremos que salga tampoco el certamen del barrio de la Concepción donde se ha hecho tradicionalmente, queremos que siga ese vínculo y por eso la obra de teatro que hace el grupo de Teatro Algameca y que es el día solidario donde en vez de pagar un donativo de entrada se llevan alimentos para una asociación que luego ellas nos dirán y ese día se va a hacer en el barrio de la Concepción, en el local de la asociación de vecinos, el jueves 27 con la obra de teatro para toda la vida y luego continuará el viernes y el sábado en el Teatro Circo. Las obras elegidas, el martes 25 será Teatro en Construcción que presenta Juanita, el miércoles 26 la compañía clásica de comedias presenta Infieles, el viernes 28 arte escénico presenta Agnes de Dios y el sábado 29 esquizo teatro Cartas a Mamá. Como digo, todas esas obras serán en el nuevo Teatro Circo y luego tanto la obra del grupo de Teatro Algameca como que es el día solidario, como la final y entrega de premios será en el local del barrio de la Concepción. Yo, como siempre, agradecer a este grupo de mujeres valientes que llevan muchos años trabajando por el teatro y por la cultura en su barrio, en el barrio de la Concepción y que además no solo tienen su grupo de teatro también aficionado sino que ellas organizan con mucho cariño este certamen y con un gran trabajo que, como digo, lleva detrás. Del 24 al 30 de abril nos volveremos a ver y espero que todo el mundo tenga una gran acogida ya que es en el Teatro Circo, esperemos que podamos llenar ese Teatro Circo porque también les sirve para poder seguir haciendo teatro, haciendo labor en el teatro y haciendo este certamen porque este certamen, como digo, lo realizan con ayuda del Ayuntamiento pero con un gran trabajo de ellas. Así que todas las entradas son un pequeño donativo que sí que sirve para mantener la asociación y, como digo, el jueves 27 será el día benéfico que ahora nos comentarán ellas. Empezar dándole las gracias a David, el que el certamen ha crecido porque nosotras hemos trabajado pero porque tenemos a él de apoyo y de animación, lo que no se nos ocurre a nosotras se le ocurre a él. Tenemos la estatuilla de Isidoro Maíquez gracias a David y el Teatro Circo también lo hemos conseguido por su empeño. Nosotras nos hemos empeñado pero si no contáramos con su ayuda sería imposible. Entonces, darle las gracias. Y como decía él a mi compañera Fin Izquierdo que sin tener idea de nada de esto, de carteles y esto pues todos los años nos hace unos carteles que a nosotras nos encantan. Somos muy sencillitas pero nos encantan. Referente al certamen, pues decir que este año hemos recibido 44 obras de las 44 nos ha costado seleccionar, solamente hemos recibido tres de Cartagena una se quedó en reserva pero nos hemos decantado por unas obras que pensamos que va a ser un buen certamen un certamen variado y que vamos a ver un poco de todo. El teatro mueve emociones y pretendemos que se muevan todas las emociones. Entonces, vienen desde Alcantarilla, la de lunes, que es Malas Compañías, el intercambio. El martes y el miércoles vienen de Elche, las dos. Hay que decir que en el Levante hay muy buen teatro y muchos grupos porque nos han mandado un montón. El jueves nosotras en la Asociación Cultural del Barrio de la Concepción, como siempre. Y el viernes vienen de Almanza, Agnes de Dios, Arte Escénico. Y el sábado, Esquizo Teatro, Cartas a Mamá de Córdoba. Pensamos que va a ser un certamen muy ameno. Contamos con la ayuda de todos, también de los periodistas, que lo mováis un poquito para que vaya la gente al teatro circo. Es una pena tener un certamen tan bueno, con un teatro muy bueno, y que no acuda la gente. Y creo que no me queda nada más que decir. Las entradas se pueden conseguir online y en la taquilla del teatro circo. Y creo que nada más.